Pregunta, Enzo, por Flor Viña al jurado. Hoy lo pregunté, lo de Flor, porque la vi en la lista. Cuando yo me fui a la reunión, vi la lista de 800.000 personas. Estaba Flor, me contó la producción, que la llamaron, que agradeció mucho, pero ¿qué pasa esto que decía Laura antes? ¿No se anima a exponerse? Es muy buchón. Y más cuando, nada, una cosa, si venís de otro palo y por ahí no te querés dedicar a eso, y como que no te importa nada, uno ya va como más suelto, pero por ahí sí medio estás en el medio intentando. Es como, es un lugar que de verdad te puede salir muy bien o te puedes ir a tu casa llorando sintiéndote súper mal. Totalmente. Acá me preguntan obviamente por Viña para que te pinche y te saque algún titular con Viña. Pero bueno, ya pasaba. No, y aparte, yo creo que va a ser un lugar, como bien nos preguntaba Janina recién, en que la vengan a pasar bien, por lo menos de parte nuestra. Después, ¿qué hacen entre ellos o con el jurado? Claro, que se encargue el jurado y que se encarguen los participantes. Una vez concentrados de ese tema, nosotros. Acá pregunta... Nos preguntan si va a estar Mika Biciconte. Zafaste, Laura, no va a estar Biciconte. Va a estar en el... Gracias a mí que está cantando. Mika va al bailar. Cantaba en combate, era muy divertido ese momento. Pero bueno, sí, sí. Yo bailando porque por ahí se siente más cómoda. Acá preguntan por haber pintado este. El chino Agostini va a estar... Había una idea de que cante con su papá, con Daniel. Pero parece que no está el mejor clima como para que canten juntos. Así que es un caso en observación por ahora. Sí, bueno, qué macana. Porque encima con ese apellido que están... Sí, no opines mucho en este caso porque es todo complicado. Escúchame. Con Carmen todavía. Carmen habló muy bien el otro día de vos. Sí. Creo que fue la suegra que más me dio a comer. Sí.